Bueno pues nada, aquí abriéndonos unos sobrecitos de Modern Master, descubriendo, joder con el Modern Master, Eternar Master, descubriendo una ampliación, ampliación crema, a ver, Carion Feeder, bien, el Avalax, que esto ahora es común, antes era infrecuente yo creo, no estoy muy seguro, Siren de Pasture, Roots, Arañita, Carbonizar, este dibujo mola, Rillotitos, aquí ya tiene que venir crema, Unimengance, esto está flojeando, bueno, maravilla, esto podría haber sido común para Pauper, a ver, la rara, Así, así es como sea, Cristo de Mana, esto es toda la crema, a ver, a ver, la foil, 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 Sobre y que flipas Bien, 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 así, así me voy a abrir esto Voy a abrir mi otro, no te lo han deseado Voy a poner un topper